Mi nombre es Elías Shitsi Twitsky, soy el director regional para América Latina y el Caribe de Religiones por la Paz. Es la mayor coalición internacional de líderes religiosos, que trabaja en la construcción de acciones comunes en favor de la transformación de conflictos, el fomento del desarrollo humano, la promoción de sociedades justas y armoniosas y la protección del medio ambiente. También tenemos consejos religiosos regionales en seis regiones del mundo y también trabajamos a nivel nacional en más de 70 países y en muchas zonas muy conflictivas del mundo en donde lamentablemente la religión es muchas veces usada como elemento para atrizar los conflictos, para promover violencia. Yo estoy a cargo justamente del trabajo de las religiones por la paz, como decía antes, aquí en la región de América Latina y el Caribe y tú me preguntabas acerca de cuál te parece que es el más importante recurso subutilizado en América Latina. Y definitivamente notamos que nuestra principal necesidad de abrir la respuesta es acerca de nuestra propia población, No, por ejemplo, seguimos ahora de un panel en el cual se mencionaba que aproximadamente ya a los 15 años un tercio de la población escolar en México ya no recurre a las clases y estábamos también uniendo cifras sumamente desalentadoras acerca de la evaluación de PISA, la evaluación de la OPS, lo que hace acerca de los resultados de matemáticas y de comprensión de lecturas en los colegios en los colegios tanto de los países desarrollados como países en el desarrollo y notamos la enorme brecha que existe justamente a nivel de calidad educativa entre nuestros países y los países desarrollados. Entonces definitivamente nuestro recurso más subutilizado es nuestra propia población que por otro lado es un ejemplo en el mundo en capacidad de construir respuestas innovadoras para poder enfrentar una gran crisis económica que por muchas décadas ha quedado en América Latina. En este momento vivimos un momento de crecimiento, pero hemos pasado épocas de mucha crisis económica de amplias partes de nuestras poblaciones viviendo en la pobreza, incluso en la emergencia, en la pobreza extrema y sin embargo nuestras propias poblaciones han sabido crear formas de economía normales, de subsistencia que han sabido dar respuestas y muchas veces incluso respuestas solidarias a estos grandes desafíos. Por eso pensamos que si nuestra población, especialmente nuestra población joven, tuviese restituir una educación de calidad, una educación como la que se recibe en los países desarrollados, realmente podríamos dar un enorme salto en el desarrollo, especialmente un salto en la innovación, en las tecnologías y por lo tanto, bueno, ese es nuestro principal recurso desaprovechado, nuestra propia gente, nuestra propia gente que se podría ser alimentada con una educación de calidad y nos daría como resultado una economía mucho más exitosa en América Latina, con un valor agregado mucho más grande, con una educación social y también, por sobre todas las cosas, con la solución de muchos de los problemas que abejan a la reducción de salud, que tiene que ver con la inseguridad, que son consecuencias muchas veces de la falta de oportunidades en estos foros. Buen día, tu premio.